¡Bienvenido a conocer! ¿Qué pasaría si la Tierra en verdad fuera plana? Imagina que un día estás haciendo tu tarea del colegio sobre la Tierra esférica y el sistema solar, cuando de repente aparece el genio Lomito Dankev, y te anuncia con su épica voz, por motivos de reparación del universo a partir de ahora la Tierra será plana, y la vida tendrá que adaptarse a ello. Empecemos con los cambios más o menos ligeros que experimentaríamos en una Tierra plana. Uno de ellos sería que todo el mundo compartiría el mismo mapa de estrellas y constelaciones, ya que no habría ninguna diferencia de ángulo en ningún lugar del planeta, aunque también sería triste porque dejaríamos de ver todas las estrellas que no están en la misma dirección del campo de visión. Dime, ¿te has percatado que tu sombra cambia de tamaño dependiendo de la hora que sea? Ello sucede por las curvaturas en nuestra Tierra esférica, sin embargo en un mundo plano la luz solar debería pegar siempre desde el mismo ángulo y sin cambios, por lo que las sombras deberían ser idénticas a lo largo del día. Por si fuera poco, al estar plano significa que el mundo entero estaría expuesto simultáneamente a la luz solar, por lo que no habría diferencia de horarios entre países. Sí, para todos amanecería y anochecería al mismo tiempo. Es más, algunos terraplanistas aseguran que el sol funciona como una linterna pequeña, que se desplaza por el mundo según los horarios para iluminarlo. Pero bien, si esto fuera así, deberías olvidarte de las estaciones del año, ya que estas tienen lugar gracias a las variaciones en la duración y el ángulo de la luz solar, que surgen obviamente por ser esférica, y que van rotando durante la trayectoria de la órbita alrededor del astro rey sol. Sin embargo, en un planeta plano, ninguna de estas variaciones existiría, y a lo máximo, todos compartirían una misma estación el resto del año. Otra cosa del pasado en una tierra plana serían los satélites que posibilitan el internet, los GPS, algunas señales de televisión y demás. Resulta que los satélites artificiales que la humanidad ha lanzado están diseñados para funcionar orbitando alrededor del mundo. Pero en el disco plano, los satélites serían más como globos de helio amarrados a la Tierra, y es muy dudoso que funcionarían tan bien como lo hacen ahora. Además, los vuelos internacionales serían una locura demasiado duradera, ya que en la actualidad la forma esférica permite a los aviones aprovechar las curvaturas para cortar trayectorias. Sin embargo, en un mundo plano no hay atajos para aprovechar, y un vuelo de Australia a la Antártida implicaría volar sobre dos océanos, y atravesar tres continentes, que, como puedes imaginar, tardaría muchísimo. Pero bien, de lo más increíble para apreciar en un mundo plano, serían los eclipses, si es que llegaran a suceder. Y es que cuando ocurre un eclipse, podemos observar la sombra redonda de la Tierra esférica, proyectada sobre la luna. Así, en el caso de que fuera plana, la sombra proyectada sobre la luna, sería más como el de una moneda con los relieves de las montañas y se vería algo así. Asombroso. Ok, ya vimos lo divertido. Ahora pasemos a ver las consecuencias graves y problemáticas si se cumpliera la profecía del genio Lomito Dankev. El primer gran cambio que afrontaríamos con la Tierra plana sería la gravedad. En el modelo actual ya aceptado, el núcleo atrae de manera uniforme a la materia, acumulándola a su alrededor y dándole la forma esférica que conocemos. Sin embargo, en una Tierra plana, la gravedad no atraería hacia abajo, sino que la fuerza de atracción surgiría del centro exacto del disco, y créeme, habría tremendos desastres. Por ejemplo, los árboles no crecerían verticales, sino más bien inclinados y opuestos a la fuerza gravitacional. Además, mientras más lejos estuvieras del centro y te acercaras a los bordes, la gravedad actuaría casi por completo en sentido horizontal, y tendrías que escalar en el suelo para avanzar. Incluso los ríos y mares lo irían directo hacia el centro del disco generando un enorme océano ahí, y dejando tierras vacías sin agua en las periferias del mundo. Además, la lluvia también ocurriría solo en el medio, y tampoco habría huracanes, olas y muy pocos vientos. ¿Ya lo habías pensado? Pero bien, la pesadilla sin gravedad en el terraplanismo no acaba aquí, ya que hasta el aire y el oxígeno se acumularían en el centro del mundo plano, que a su vez generaría tanta presión como para alterar cuerpos y organismos débiles. Mientras tanto, en las periferias como Australia, habría tan poco oxígeno que las personas deberían usar trajes espaciales para respirar, y seguramente pocas formas de vida sobrevivirían así. Es más, algunos científicos son aún más apocalípticos, y aseguran que tampoco tendríamos atmósfera. Sí, hablo de las diferentes capas de gases adheridas a la Tierra gracias a la fuerza gravitatoria. De ser así, ello provocaría una noche eterna en el planeta, ya que gracias a las partículas de la atmósfera es que la luz solar se dispersa, y nos ilumina uniformemente. De sobre está decir que sin luz solar, las temperaturas globales bajarían al punto de congelación, y gran parte de la vida, como plantas, cultivos, animales, etc., etc., fallecerían a la falta de sol. ¿No suena bien, verdad? Bien, ahora dejemos atrás el problema de la gravedad, y veamos otro detallito que surgiría. Sí, en la Tierra esférica que vivimos hay un núcleo hirviente y metálico en el centro, que por ser rotatorio genera un campo electromagnético alrededor del planeta, y que nos protege de la radiación e incluso asteroides. Sin embargo, un mundo plano no tiene la configuración necesaria para albergar un núcleo rotatorio, por lo tanto tampoco habría un campo electromagnético. De esta manera, totalmente vulnerables a las fuerzas siderales y radiactivas, sería cuestión de tiempo para que el planeta quede rostizado y se vuelva inhabitable como Marte. Y cremen, también existe una incógnita sobre qué rayos pasaría con las placas tectónicas. Bien, a diferencia de lo que sucede en un mundo esférico, donde las placas se van acomodando entre sí, en un planeta plano ellas no tendrían motivo ni a dónde moverse, ni tampoco sabemos qué pasaría con las placas tectónicas en los bordes del mundo, que bien podríamos imaginar desprendiéndose a falta de una fuerza gravitatoria que las mantenga en un sitio. Así que sí, existiría la posibilidad de que el mundo se cayera en pedazos. De hecho, algunos modelos matemáticos han demostrado que un planeta plano no tendría la fuerza ni configuración para resistir la velocidad a la que se viaja a través del espacio, por lo que terminaría desprendiéndose en infinidad de partículas, algo así como los anillos de Saturno, enormes discos conformados por fragmentos sin mayor conexión. Así como ves, la transformación de la Tierra esférica a una plana, implicaría muchos cambios no solo en el estilo de vida, sino más bien verdaderos problemas que pondrían en riesgo la vida humana, y hasta la existencia del mundo tal como lo conocemos. Por fortuna, la travesura de Genio Lomito Dankev sobre la Tierra plana no existe, más que en la pura imaginación. Así que ya sabes qué opinar cuando tengas un compa terraplanista. Dale un zape y corrígelo. ¡Suscríbete al canal!